Y es que mi nena se marchó Su foto en mi habitación, no, no, no Están hablando de mi trap, trap, trap Pero ya no importa na, na, na Y es que mi nena se marchó Su foto en mi habitación, no, no, no Están hablando de mi trap, trap, trap Pero ya no importa na, na, na Y es que mi nena ya se marchó Sabe nadie está más como yo Todos los contidos por los dos Poco a poco esto se quebró Nos mataron los problemas Nos seguimos los esquemas Y ahora siento que esto quema No sabes cuánto me quema Quema, no sabes cuánto me quema Hay gente mala allá afuera Regresa cuando tú quieras Ay nena, nena Regresa cuando tú quieras Hay gente mala allá afuera Regresa cuando tú quieras Y es que mi nena se marchó Y es que como, como, como no Como no iba a pensar que tú y yo Éramos la envidia de este barrio Pero de a poco ella se corrió Y de un solo impacto Esto ya se fundó Y a jueves aquí en la mañana Una carta tirada en mi cama Yo la elegía con calma De seguro el calma de esto se encargó Ya nada es como antes Es orgulloso grande Y sin darme cuenta de un día pa' otro El corazón roto ya se marchó Y es que mi nena se marchó Oh, oh, oh Su foto en mi habitación No, no, no Están hablando de mi trap, trap, trap Pero ya no importa na' 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 Y es que mi nena se marchó Oh, oh, oh Su foto en mi habitación No, no, no Están hablando de mi trap, trap, trap Pero ya no importa na' 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 ¿Cómo me entendí que ahora te vien? Si ya no sé realmente qué hacer Lo que siento no se va a esconder Mi cabeza y el corazón no sé coger Roll up, roll up Pote ya todos tus papeles Y roll up, roll up Ahora tienes lo que quieres Roll up, roll up You never you love me Y aunque todo era lovely Ahora huyo de la poli Roll up, roll up You never you love me Y aunque todo era lovely Ahora huyo de la poli Quiero drop, ey Quiero drop, ey Escribiendo mi tema, ey Ritmo lítica buena, ey Quiero drop, ey Quiero drop, ey Y escribiendo mi tema, ey Ritmo lítica buena, ey Día jueves, aquí en la mañana Una carta tirada en mi cama Yo la leía con calma de seguro El calma de esto se encargó Ya nada es como antes El orgullo se hizo grande Y si te me cuenta de un día pa' otro El corazón roto ya se marchó Y es que mi nena se marchó Oh, 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 oh Su foto en mi habitación No, no, no Están hablando de mi trap Trap, trap Pero ya no importa na' Na, na, na Y es que mi nena se marchó Oh, 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 oh Su foto en mi habitación No, no, no Están hablando de mi trap Trap, trap, trap Pero ya no importa na' Na, na Y es que mi nena Y es que mi nena Y es que mi nena se marchó Oh, oh, oh Eh, eh, eh Y es que mi nena se marchó Oh, oh Es que mi nena se marchó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias.